La imitación es la forma más sincera de la adoración Es interesante este refrán porque este sugiere que una persona cuando imita a otra persona en realidad lo que está es expresando su admiración y respeto y eso tiene sentido porque gracias a la idea de muchas personas que se han originado han servido para que otras personas se beneficien por ejemplo, bien sea toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance como son las computadoras, los celulares, los televisores y demás han surgido gracias a una idea pero esa idea ha sido imitada para el beneficio de la humanidad y es algo por lo cual nosotros estamos muy agradecidos y agradecemos también a los creadores originales que han servido de ayuda para estas ideas Bueno, ¿por qué digo esto? Resulta ser que nosotros vamos a iniciar con una serie sobre GoogleChin esta tecnología que nos ofrece Google para poder gestionar información usando una hoja de cálculo sin embargo, cuando nosotros estemos trabajando con dicha hoja de cálculo veremos una gran similitud entre esta hoja de cálculo y la de Microsoft Office en este caso Excel pudiese ser para muchos algo ofensivo porque están imitando a dicha tecnología sin embargo, para nosotros, de hecho para toda la mayoría puede ser de gran utilidad porque quienes ya venimos trabajando con Excel nos resultará sencillo trabajar con esta tecnología porque ya estamos acostumbrados a ciertas funciones que encontramos en Excel además que la curva de aprendizaje será mínima ¿por qué también queremos trabajar con GoogleChin? porque esto nos ofrece un abanico de oportunidades para trabajar con otras personas bien sea mandando información, gestionando información, entre otras cosas de manera colaborativa además de otras oportunidades que vamos a ver en esta hoja de cálculo ahora bien, antes de trabajar con esta hoja de cálculo tenemos que entender dónde está cómo podemos trabajar con ella cómo podemos gestionarla, entre otras cosas Iniciamos con la cuenta de Gmail para poder trabajar con los productos de Google tenemos que contar con una cuenta de Gmail una vez hecho esto, contaremos con Google World Space para poder trabajar con todas las aplicaciones y demás que nos ofrece Google veamos, ¿qué es Google World Space? antes conocido como G Suite es un conjunto de herramientas de productividad basada en la nube que ofrece Google estas herramientas están diseñadas para facilitar la colaboración y el trabajo en equipo tanto para empresas como para equipos pequeños imaginemos tener todas las aplicaciones de Google que conocemos como Gmail, Drive, Doc, Sheet, etc. pero personalizadas para la empresa con funciones adicionales y mayor seguridad y fíjense que todo lo que nos ofrece trabajar con Google Sheet con el Drive, Calendario, Google Docs Formularios aquí está nuestro Gmail y aquí vemos el logotipo de Google ¿listo? es decir que nosotros cuando estamos accediendo a nuestra cuenta de Gmail seguro que muchos lo habrán notado aparece Google World Space con ello nos indica que estamos trabajando con todos los productos que nos ofrece Google ahora bien como ya se ha mostrado trabajaremos con Google Drive es decir que dentro de este Google Drive contaremos con muchos archivos carpetas y demás que podemos almacenar para gestionar información veamos lo siguiente Google Drive es un servicio gratuito de alojamiento de archivos administrado por Google que ofrece 15 GB de almacenamiento para almacenar y compartir en la nube carpetas, videos, grabaciones, documentos de texto importantes imágenes y hoja de cálculo además de dar acceso a los servicios más populares del conocido Google Docs aplicación gratuita basada en la web para crear documentos hoja de cálculos, presentaciones, etc. y muchos de nosotros que estamos trabajando ya con Google que contamos con Gmail también podemos ver nuestro Google Drive donde guardamos información archivos, carpetas, hoja de cálculo entre otras cosas y ha sido de gran beneficio ahora bien los más populares son los siguientes Google Docs procesador de texto en línea para crear y editar documentos ideal para ensayos, informes, cartas y más esto es similar a trabajar con Microsoft Word donde podemos gestionar información esto nos va a servir muchísimo para quienes estamos redactando documentos entre otras cosas por supuesto contaremos con Google Chip que es nuestro enfoque para esta serie este sería una hoja de cálculo en línea para organizar datos, realizar cálculos y crear gráficos perfecta para presupuestos, bases de datos y análisis muchas de las cosas muchas de las funcionalidades, fórmulas y demás que tenemos en Excel vamos a encontrar en Google Chip y vamos a iniciar desde cero Google Slides herramienta para crear presentaciones profesionales ideal para presentaciones en clases, reuniones, etc. esto es similar a trabajar con PowerPoint y muchos de los que ya conocen PowerPoint se verán familiarizados con esta herramienta contaremos con Google Form, plataforma para crear encuestas y formularios de contacto de forma sencilla, perfecta para recopilar información, opiniones y demás muy bien, esto ya se ha utilizado en varias oportunidades he visto en muchos tutoriales que personas mandan encuestas para hacer algo en concreto y es muy interesante porque hasta se puede llevar un análisis, informe sobre ello de cómo va evolucionando la encuesta y demás muy interesante para hacer algún tutorial algún plan que se esté organizando entre otras cosas ahora bien para los que no conocen Google Chip es una aplicación en línea que te permite crear y editar hojas de cálculo de manera similar a Microsoft Excel pero con la ventaja de ser completamente gratuita y estar basada en la nube esto significa que puedes acceder a tus hojas de cálculo desde cualquier dispositivo con conexión a internet y colaborar en tiempo real con otras personas esto es muy importante porque es posible que en nuestro trabajo tengamos que trabajar de manera colaborativa haciendo un informe consolidando información de los bancos entre otras cosas y es bueno contar con otras personas que puedan también hacer la misma tarea en caso de que falle alguna persona no esté entre otras cosas además que también tiene otras cosas interesantes como por ejemplo trabajar con programación App Script o trabajar con App Shift muy interesante esto porque es una ventaja a esta herramienta porque así como nosotros trabajamos con Excel tenemos ventaja de trabajar con base de datos poder trabajar con programaciones en Visual Basic en Excel en formularios entre otras cosas también sucederá con Google Sheet podemos trabajar con la hoja de cálculo pero también podemos explotar el potencial que tiene dicha hoja de cálculo para trabajar con App Shift App Script entre otros listo bien esta sería la presentación de esta serie que iniciaremos desde cero vamos a trabajar desde lo más básico hasta lo más avanzado y espero contar con su apoyo para que esta serie logre su objetivo que sería poder dar a conocer todas aquellas cosas que estamos aprendiendo sobre Google Sheet y quién sabe App Shift y App Screen entre otras cosas así que no me queda otra cosa más que darles las gracias a todos por su mala impresión esperando que esto tenga éxito mi respeto para todos hasta entonces